Miren, el viaje para empezar no empieza bien, empezar, empezar, no empieza bien, ahora estar aquí y esperar a Alejandro, ya empezamos, ya empezamos, se me vea mi nuevo look, de filonazis Bueno, el día estamos todos, y la duda Jandro Buenos días, nada, me ha tocado venir y de hecho es esta mañana, pero nada, vamos a hacer la parada, la primera parada, vamos a hacer el aeropuerto, o sea, 5 minutos para llegar a un vuelo conocido como el pueblo de Sailice, famoso por su venta, grandes quesos y buenos vinos Vamos a parar, vamos a ser moderados, porque uno, por lo menos tendrá que serlo, porque uno va a conducir, nos lo echaremos a los chicos, hasta luego Este movimiento de cámara no te lo esperabas, ¿eh? No, 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 que no me ayudan ahí, que me hubiera ganado por aquel, por el dominguero, dominguero La vida de Pi. La vida de Pi, la vida de Pi. Para vivir la vida de Pi. Laslie de Pi. La vida. Aquí Melche viendo su película Alejandro viendo su película Estoy retransmitiendo Estamos devolando Estados Unidos Después de 11 horas de vuelo Estos son los caretos Estamos descendiendo Desde este momento Todos los pasajeros deben permanecer En el estado Con la estructura de seguridad Abrazado El respaldo de su asiento En posición vertical La meta de servicio Y la pantalla asegurada Si se encuentran usando dispositivos electrónicos Pavor de mantenerlos en modo bueno Un saludo de Aeroméxico Que nos ha dado también de comer ¿Qué espagueti? No, bueno El que me han comido Está bueno Y que un pollito O un bocadillo de jamón ¿Qué es el tom? Jajaja ¿Qué es el tom? ¿Qué es el tom? ¿Qué es el tom? ¿El tom? ¿El tom? ¿El tom? ¿El tom? ¿Qué es el tom? ¿Qué es el tom? ¿El tom? ¿El tom? Vamos a meter al menú Alguna legumbre Le meteremos una A ver A ver A ver Mira compañeros Tan importante Como la travesía en sí Es el... Es el... ¿Qué es el tom? ¿Qué es el tom? ¿Qué es el tom? ¿El tom? ¿El tom? ¿El tom? Yo creo que si hay cuscuz Pues en vez de otro que se pasa Yo creo que la rueda aporta mucha parte de la masa. La... La fría. 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 Vamos a poner también cebolla, ajo. En preparación para el despegue, le solicitamos tener el respaldo de su asiento en posición vertical y la mesa de servicio asegurada. Si tiene cualquier duda sobre alguna instrucción, consulte a un sobrecargo. A mala rata. Creo que es lo último que te quedaría siempre, Verde, vera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se ha acabado por fin el machaque de aviones, por Dios. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos en el refrigerio. Bueno, esto ya se es posible gracias a todos los apuntes que traigo yo. Después de años de experiencia, traigo miles de apuntes y sobre todo miles y millones para apuntar. Sobre todo muchas ganas de apuntar, sí. Llevo una página escrita, bueno, me creí que era por las dos caras, pero solo por una. Quitando que el 30% es ya anticuado y... Vamos, que hemos trompado. Que real, real, no veo bien, no veo bien, no veo bien, no veo bien cocido, ¿no? ¿Qué listos descalculados sin nada en un litro? Pues a cuatro días, 20 litros por persona. ¿No? 15 litros por persona. ¿Cuatro por...? O sea, cuatro por cuatro tienen 16. O sea, una revisión de 3 días, 15. 3 garrafas por persona. Bajamos, pasamos por de la Piragua y vamos al Warma, ¿vale? Pero no va más ir directamente al Warma y pasar la silla de vuelta. Vale, sí. Vale, vamos al Warma del Cirón. Vamos al Warma del Cirón. Este, estoy presentando al Zulo. Sí, señora. El Zulo... No quiero ni subir a ver la otra. ¿Has visto? Es un cambio, no sé, ¿verdad? Ay, hombre, están hasta malas. No. El problema es que tienes que pasar a la de acá, no, porque si no, la de acá es muy fea. No, no, la de acá es muy fea. No, no, la de acá es muy fea. No, la de acá es muy fea. ¿Vas para allá? Sí. Saca de foto a los carros. ¿A los carros? No sé si pasa alguno guapo. Los camiones. Los camiones y los colectivos. Mola. Mira, esto es un colegio. Colegio... ...Palladolí. ¿Sí? Lo pecería. ¿Qué es esto? Lo pecería. ¿Qué es esto? Es lo pecería. No se ve como que la fachada. y aquí a la derecha el Hotel Lorimar y a la izquierda nuestro coche de alquiler y por aquí Peterdillo tratando de conectarse al wifi vamos a bajar al malicón y aquí a la derecha el Hotel Lorimar y aquí abajo el Hotel Lorimar ¿cuál es el hotel? es que me gusta más este hotel aunque está el edificio de este hotel Estuvo guapo, nos hemos llegado por una zona Primera excursión a los alrededores de La Paz, esta es la zona de Punta Balandra, Bahía Balandra, la verdad es que la bahía está espectacular, se mete una encenada que no se ve nada, fíjate dónde está la gente bañándose, la que llega por las rodillas, y por ahí está un pelígano que está haciendo picados, nosotros vamos a bañar por aquí, se supone que por ahí delante se verán ballenas, para soplar. Vamos a la playa, esta baja está jodida. Esta muy bien. Es que usted lonely. Sonido de Mugoutira. No alguien ab retirado los cielos a la comida o la comida o supecería de Acres competence Due Gracias. Por ahí por lo menos bajado. Mira. Eso es un topilote. Un buitre. Ya a ver así el petardillo. Congelada de fría. ¿Dónde se va? Se lleva dos horas metiendo el agua. Yo no cambio este vídeo. Cocido. Cocido. Le fotografía garceta. Garceta y garceta. He visto un montón de veces. ¿Qué has visto? Cuéntanos algo bonito. He visto múscoles. He visto agujas. A más una aquí. He visto... Este es el lobo. Tamborilleros. Tamborilleros chiquititos. Estrellas más. Un gran orgullo. 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 Y aquí tenemos a Alejandro que se va a dedicar a la prenta ambulante. a la tele. Porque esto va así... Y luego de camino. Sí. Sí. Que cae toda en la calle. Y uno va a acasar un churro todo así. ¿Hay alguna cosilla negra? La de adelante es la mía Esa la llevo yo Ah, pero eso no es para dejar No, no, no ¿Estamos subiendo también la piragua? Una piragua y dos piragua Pi 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 Me he besado mucho Era una besa Eh bueno Ya vamos de camino por fin A Bahía Magdalena Vamos a empezar a dar hoy Hoy la ruta Vamos con mucha ilusión, hemos estado dos días entrenando para ello, y comienzo para acumular grasa, y nada, y ahora empieza la obra de la verdad, ya hablaré que tal se cortan los chicos y si las vuelvo a traer o no los traigo ya el próximo año. La ballena, la ballena corrobada es... Aquí va, trae un, trae un, trae un, me lo piden con otras actividades, y ya... ¿Y ese es un precio para vosotros especialmente, o es de plata? Ya, he estado en la víctima. ¿Van a tardar? Si vas a tardar, es decir, nos quieren llegar hasta allá, y nos podemos callar casi. Bien, hemos desayunado, hemos cogido fuerza, ya hemos cogido fuerza hace bastante tiempo, y... Yo creo que hemos cogido tanta fuerza que no, estoy mareando. Corta, corta. Todo el equipo. Podéis despedirse, podéis despedirse ahora. Bueno, os quiero mucho a todos los que me conocéis. Bueno, yo la suerte es que voy con gente que tiene más chicha que yo. Lo cual tampoco es muy difícil. Resultaré menos atractiva. Vamos a perder unos par de kilos yo creo. Gracias a las papillas aquí del maestro. Pues Merti y yo hemos cogido en que así repartimos como que no nos parece. Bueno, me voy a hacer un bared rato. Ya, eso es algo que va a dar a punto ahí, ¿no? La caza es el que estás explicando. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Soy la tienda Ovidio, Andro y la nuestra. Vamos a vigilar que no se lleven los coyotes. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y aquí Jandro, de viaje con Chupiragua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este es el canal que teníamos que haber tomado para ir al Pacífico. de lo que estábamos allí. de lo que estábamos allí. de lo que estábamos allí. de lo que estábamos allí ya. las dunas del Pacífico llegan hasta aquí. dos. el campamento de refugio. menuda tormenta no ha caído esta mañana. cada uno en una punta, todo hay una ropa, esto parece que nos han bombardeado parece que nos han tirado la comida desde un helicóptero ¿Qué te ha esparcido? ¿Alguna palabra? Que resuma los momentos de mi vida de esta mañana Han sido 5 minutos apoteósicos quedados desencadenados en 4 horas duritas, duritas, duritas Yo he tenido más suerte que el resto de mis compañeros, he tenido más suerte normalmente Eso es cierto, y será que también tener una casita pequeña ha ayudado Aquí he puesto el vendaval, hay una palabra para la posteridad Esos pelos de la señora loca de los Simpsons Es verdad la de los gatos, ¿no? Los cuervos que se acercan a ver las piraguas y se comen No me lo puedo imaginar Bueno, son las 3 menos 20 y por fin tengo tiempo para lavarme los dientes Vamos a aprovechar más de uno Por allí he terminado vídeos Y originalmente estaba allí, no sé cómo estaba allí, corriendo será No, no, la tienda, la tienda estaba aquí, luego estuvo allí La tienda estaba donde estaba la roja, luego donde estaba la amarilla y ahora está allí Sí, la vamos a hablar abajo Estupendo Metad del viaje Mira que sitio más guapo para el campamento El canal Por aquí las dunas Allí al fondo está el paso al Pacífico Y por ahí todo eso son las dunas del Pacífico Este canal si lo seguimos nos deja un kilómetro o kilómetro y medio de la playa del Pacífico por ahí Y aquí los manglares llenos de pajaritos, de águilas pescadoras y almejas Y para aquí lo mejor es que esto se puede caminar sin problema No tenemos cubre Por eso hay que meterse con el kayak que es complicado porque puede entrar y luego no salir Tienes que esperar a que sube la marea Ahora está abajo, todavía baja más Porque por aquí todavía se podría navegar Pero dentro de un par de horas esto se queda casi seco El sitio es muy chulo No sé lo que tienes este campamento que me tiene atrapado No vamos Si no me grabe que me da vergüenza No menos me grabe No menos me grabe Será mi forma de ser Mi pensamiento Este es el jefe de la manada Ya de los demás hablamos otro día Venga lloviendo Y tenemos que ir justamente para allí Que está cayendo la tromba Que sale agua Que sale agua Lo sabe Al salir del agua del grifo Asalir Lo tasty No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hola, buen día Estamos buscando donde poder tomar una cerveza ¿Cerveza? ¿Ya para aquí? ¿Aquí conmigo? ¿Sí? ¡Cállate Luna! ¡Luna! Bueno, vamos a hacer cinco ¿Cinco cervezas? ¡Luna! Bueno, no, vamos a hacer cuatro ¡Luna! Buenos días Hola, buenos días Otra cosa que también Es que nos han dado ¡Cállate! 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 Los que llevan a piscatorias ¡Cállate! ¡Cállate! Eso que hay ahí Que dirán, que si se lo llevan igual Ellos lo hacen ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Quieres un pescado? No, tenemos Se decimos pescado que nos viene Los de la piscatoria Dicen, me gusta la señora Me gusta la señora No lo hace Nos abre un poco Por hacérnoslo Pero este tenemos ahí pescado Y como Vamos a meter callas En nuestra piscatoria Si usted puede ¿Pero cómo lo puede? No, como usted le pone Como usted quiera Es para que no se estropee Que se le hace A la plancha a la plancha Que usted no se lo hace cocina Cocina No se lo hace ¡Cállate! 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 Nosotros tenemos buen... ¡Cállate! 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 Pero eso no hay problema A ver, ¿cómo va el pescado ese? ¡Mucho! ¡Mucho! Esto... Aprovecho un tan y medio ¡Oh, no! ¡Mucho! Bueno... Nosotros nos comeremos un poco Y lo demás se lo damos A la mujer ¿Es Jurelva? Sí Sí, nos ha dicho que eran Jureles Así está... Con hielo, no lo ha dado No lo ha dado con hielo Lo que pasa es que ya se va a derretir Pero... Nosotros nos tomamos unos filetes Y lo demás se lo... Se lo da a ustedes Claro... Se lo quedan Porque es que eso nosotros Lo vamos a perder aquí en el calle Me falta una silla Solo me falta una silla ayer nos recomendaron venir aquí a dormir a la antigua sardinera pero bueno, está demasiado cochambroso, nos vamos a quedar aquí en la playa la antigua instalación del puerto cortez, no me acuerdo, creo que no hacerse colocado, que hay colocado, yo voy a calentar café, cafetera no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias. 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 Una parada para el aperitivo. al final, al sur de la isla Margarita ya vamos buscando el paso o el segundo paso al pacífico que estará por ahí adelante a 7, 8 kilómetros y aquí auténtico desierto californiano en el cactus los grandes, los cereos estos grandes esperamos, ahí por el suelo hay un montón de cactus pequeñines toda esta parte de la isla está deshabitada pero hay un destacamento militar ahí delante probablemente sean los que hayan hecho el camino este para hacer sus tonterías pecatúr, pecatúr por ahí vamos a montar la tienda la nuestra está montada, Andrew se han puesto recolectadas almejas hoy ha sido el campamento más temprano que hemos montado con un calorazo impresionante vamos a tener que montar la tienda y seguir corriendo para el agua pero claro, con cuidado porque ya ha habido dos picotazos de manta los vidrios la picaron, se picaron ayer y a Merchant ayer están escondidos, aunque la zona es de roca pero están ahí las rocas y no vean vamos a ver la almeja almeja de hacha vamos a ver Así ha amanecido la tienda, en el penúltimo campomento. Bueno, he soltado el mástil de la puerta, pero lo demás aguanta. Y ahora está amaneciendo, pero se ha levantado el amanecido con un ventolera. Vamos a ver si ha amanecido, antes de tener que cruzar el canal. Y aquí, escondido entre las vegetaciones. ¡Ay bebe! ¡Ay bebe! ¡Ay, bebe! ¡Aquí cae llanto! ¿AN está bien esto? Por ahí se ve el nido de la pescadora. Vamos a tener que pasar por ahí en la base de la montaña. Vamos a recoger hacia un monte. Bueno, está fuerte. Vamos a recoger hacia abajo. 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 Ahora ha bajado un poco el agua. Se sigue haciendo mucho viento. Así que vamos a esperar. Hace las 5 o las 6 de la mañana podemos salir para allá corriendo. Aquí el cadáver de un lobo, un lobo marino. Vamos a recoger hacia abajo. Bueno, a las 4 de la mañana. El último día. ¿Qué estoy grabando? A las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana. Hacia las 12 de la mañana. Están todas las cosas montadas en la piragua. En la orilla del mar. El mar está bien. Con lo poco que se ve, está bien. Y de aquí vienen los tardones. No sé si veo el cielo, hay un cielo increíble. Y nada, vamos a tirarnos. Nos quedan unas 10 millas. 10 millas hasta... No me olvido el nombre. El puerto. El puerto... No recuerdo ahora el número. Iremos costeando. No creo que nos acercemos mucho al canal. El pacífico. Porque yo no estoy convencido de la marea. Que nos vaya a pillar... La marea bajando. Se supone que va a estar subiendo hasta las 7. Debra. La noche ha sido rapidilla. Nos acostamos casi... Casi antes de que... Casi antes, no. Antes de que se hiciera de noche. De puro aburrimiento. Después de... Pasarnos todo el santo día aquí mirando la ola. A ver si paramos. A las 7 de la tarde ya nadie quería... Tenía ganas de ver agua. Y aquí Jandro le dando la vuelta a su piragua. Y aquí Jandro le dando la vuelta a su piragua. Venga. Nadie... Nadie te lo rebatirá. Jajaja. Hasta que no lea un poco. Jajaja. Jajaja. Hasta que se lo comente, ¿no? Jajaja. No dice la palabra en internet. Cosas que os gusta hacer a las 4 y media de la mañana. Empiezo. Ponerme unos carpines mojados. Y tirarme la piragua. Segunda cosa. Dame una piedecita en las pinillas. Eso es lo más divertido que se me ocurre. Ya está saliendo la luna. Vamos. 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 Vamos con mi mochilo. Vamos. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video